hola 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 bienvenidos a mi canal nuevamente les traigo un videito rapidito de un update que le di a cuca mi manito cuca si se llama cuca ok es un update de su como la puse no hay gran cosa esto es de una lámpara y en esta área le puse esta rosca y esto es para enroscar como las manos que vienen ok eso es todo ok voy a hacer movimientos que tengo que hacer y no no se baja y todo lo mas bien aparte le traigo el el set de cuca hace estas uñitas hoy a ver si se pueden ver bien hace esta estas estas dos son con los productos de MSI que compre esta ok estas dos son los 3D pero pero esta es esta con los productos de organic que me envio mi amiguita por facebook mi amiguita en el intercambio me envio el el color bright de la coleccion petal 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 de la coleccion bright no se no me acuerdo bien el nombre exacto pero es el de la almendra el tono de la almendra que esta bien bonito se ve bien bonito y el azul que es el turquoise que ella me envio y el blanco ok todo esta bien bonito me encantó ese diseñito sencillito y y aqui pues segui practicando en la parte de abajo es el color normal ah que esta utilizando no se ve bien pero es el mismo que hay aca y totalmente diferente el que tengo en mis manos el que tengo en mis uñas no es el mismo color que esta aqui debajo es similar pero nada eh estoy practicando un poco mas en los 3D como pueden ver se ven super bellos jiji ok eh eso es todo le queria traerles ese update ah dos manitos de cuca y su estan para hacer las uñas ok bueno espero que les guste el videito bye